Bueno pues aquí estamos con Easy's Love Calling, comenzamos un nuevo juego, una nueva historia y realmente no sé qué decía, aparte de que tengo muchas ganas de jugarlo y bueno, bueno sí, ya que estoy aprovechando voy a comentar el tema de Big Move que perdonad porque lo alargo un poquillo esto, pero es importante que ya está decidido lo de que voy a hacer los directos, lo he estado comentando un Drogo lo he estado comentando en Peter, aunque en Peter lo hice en modo resumido y en Víctor la cosa es que va a ser, recuerdo que va a ser un directo de día, sábado o domingo porque mencioné aquí en los comentarios podéis decirme si preferís el domingo en vez del sábado que a mí no me importa, yo he elegido fin de semana más que nada para que le pille bien a todo el mundo y en un horario que yo creo que a todo el mundo también le pillara bien porque mi intención era hacerlo de día, para que la gente pudiera verlo y tal y no lo he pillado durmiendo si os metéis en el canal de Twitch podréis encontrar el horario que lo puse en el calendario allí, cuando iba a ser el directo que son los sábados básicamente a las 5 de la tarde hora España y también puse ya los vídeos de Big Move, los puse en Drive dejaré el enlace en la cajetilla de comentarios de aquí y también lo pondré en el canal y lo tendréis en el Twitch cuando os metáis en los directos, etc. Vale, ese es el resumen rápido y sigamos con esto La sala de conciertos está todavía vacía solo hay algunas personas que deambulan cerca del bar al otro lado El limbo parece detenido a la espera de que el ambiente se enciende y haga vibrar los cuerpos Es apasionante subir a escena Tendría miedo cénico Está guay, yo me he subido en el escenario, está guay Aunque papá y la evidentemente nunca apaganta porque si no llovería pero está guay, está guay, está guay en el escenario Me gustaría sentirme rodeada por el entusiasmo del público invadida por un sentimiento extraordinario Pero por ahora estoy sola y el tiempo se me está haciendo largo Suspiro impaciente, me quejo en voz alta No sé, supongo que esto Tampoco voy a liarla Pero por Dios, ¿qué diablo hace? Max llega tarde como siempre Trabajo desde hace meses en la Carter Corp Ni idea de qué sitio es ese Y no lo he visto llegar a la hora ni una sola vez A pesar de este defecto nos hemos entendido desde el principio y también me llevo bien con Lisa que trabaja en recepción Estoy un poco perdida Max es un tipo simpático Y no pienso en su falta de puntualidad A Lisa le parece guapo Matt, me suena el nombre ¿Es de otro y sin love? No le falta el canto En realidad no me atrae Es que no tengo ni idea de quién es O sea, ¿cómo me puede atraer a alguien que no sé quién es? Ahora mismo no le pongo cara a ese tipo Mantenemos una buena relación Lo que es preferible teniendo en cuenta que él ocupa la mesa de al lado en el inmenso open space de Carter Corp Estoy perdida Empiezo a conocerlo demasiado para sentir nada que se parezca a un sentimiento amoroso El acercamiento me ha quitado cualquier idea romántica Demasiado encantador Un imán para las chicas Bueno, para cualquier relación Estoy perdida Pero gracias a Matt he conseguido una entrada para el concierto de este grupo Los Nymarren Me son totalmente desconocidos pero según Matt empiezan a tener éxito y atraen cada vez a más gente Matt Le digo Matt por la cara Es Matt Se conocen desde el instituto y Matt los ha visto evolucionar desde viejos garajes hasta pequeñas salas como esta Ok Cuando más me propuso venir a este concierto Asesté inmediatamente su invitación y dudado No sé Supongo que sí Hace mucho tiempo que no salgo de mi piso Empezaba a estancarme Desde mi llegada a Nueva York mi vida social es inexistente Ya era hora de moverme y salir No me queda más remedio que esperar aquí plantada Ok Si más no llega los próximos cinco minutos quizás no lo raje No Solo voy a apretar los cordones de esos zapatos en su cuello Ok Sigo un poco perdida, ¿vale? Lo estoy diciendo mucho pero realmente estoy perdida con esto El concierto va a empezar y no ha llegado aún Fue el quien me dijo que viniera antes de tiempo ¿Pero qué hace? Llamarlo para echarle la bronca esperar mordiéndome las uñas A ver si llega tarde echarle la bronca digo yo o no Suspiro Este chico es una calamidad Supongo que esta manía forma parte de su encanto Si aún está loca por él pero no es mi caso Eh, hola preciosa Anda, por fin le pongo cara Ah, sí Yo te conozco Tú eres de otros sin love Vale, es que nunca lo he jugado ¿Vale? Ok, ok Sí me suena la cara de haberlo visto en los anuncios y cosas así Eh, me doy la vuelta rápidamente y veo a Max corriendo hacia mí Como es habitual Tienes aire desenfadado Su cabello moreno de espinado marca su rostro de rasgos viriles Como de costumbre su mirada tiene un toque entre traviesa y burlona Una sonrisita asoma sus labios cuando me mira de la cabeza a los pies como dando su aprobación a mi aspecto Ok Con las manos en los bolsillos de sus vaqueros me hace un guiño y luego se vuelve hacia el desconocido que lo acompaña Responde a su sonrisa sacuda la cabeza murmurándola si amable Nunca consigo estar enfadada con él mucho tiempo Más es de esas personas encantadoras que te camelan con un simple parpadeo Uy, ¿tus roviales? ¿Quién es usted? Eh, te presento a Adam amigo mío y batería del grupo Hola Hola, bonbon Eh, venga ya me tiende la mano con una enorme y luminosa sonrisa Encantada Ah, por cierto sorpresa el nombre Taylor Y no, no lo puse por Taylor Swift Lo he puesto por un libro que la protagonista se llama Taylor Disson Y es el caso de esta señora Encantada Supongo que tú eres el culpable del retraso de Matt Aparte es que pega Taylor y Colin No sé Me pega el nombre Eh, en absoluto Nigo toda la responsabilidad respecto a su ausencia total de puntualidad Matt ni siquiera Ah, vale Matt mira hacia otro lado y hace como que sirve inocentemente Ok Eh, si cargas gracias Eh, le golpeo el hombro tiro del cuello de su chaqueta Toma golpe Podrías al menos disculparte o también podrías haber utilizado una cosa increíble de nuestro mundo moderno que se llama el móvil Agito el mío frente a su cara y lo guardo en el bolsillo trasero sintiéndome pillado Ah, sintiéndose pillado Matt se excusa con un gesto adorable y aparta una mecha de cabello de su frente Adam se echa a reír ante su cara cándida Qué bonito Lo he visto en la calle en plena charla con una bonita chica Anda, hijo Qué bonito No se supone que llegabas tarde Oh, qué raro Eh, era ella la que no me soltaba y yo solo era educado Soy un tío serio Eres un príncipe encantador acosado por las chicas que vienen a nuestros conciertos Nosotros cantamos si tú recoges los frutos de nuestra gloria ¿La gloria? Qué gloria Aún no eres un Rolling Stone, amigo Le pone una mueca divertida Llegará el día y entonces lamentarás amargamente estas palabras Le hacen gracia sus provocaciones Parecen acostumbrados a disputas verbales en broma Eche un vistazo discretamente en dirección a Ara observada sin disimulo Anda, qué maza Es bastante guapo para quien le gusta el estilo rubio surfero A mí me mola Con llans azules rotos en las rodillas y camiseta blanca tremendamente sexy No le falta esa piel La diferencia entre los dos hombres es evidente Matt parece un bad boy ultra sexy mientras que el otro desprende rock mar y sal por todos los poros de su piel Cuando Adam se vuelve hacia mí me pillas a mirándolo y sonríe divertido Madre mía Qué bonito Es consciente de su potencial pero no parece tentado a abusar de él como yo hubiera imaginado que haría un músico De todas formas debe estar acostumbrado a que lo miren En el escenario es difícil escapar de las miradas Vio las líneas de un tatuaje en su brazo irresistiblemente atraída No consigo apartar mis ojos de sus músculos Se va Se nos fue Un ángel negro que muestra a lo largo de su brazo hasta el codo Es magnífico Examinarlo discretamente Acercarse A ver Tampoco seamos tan evidentes por favor El ángel negro tatuado en su carne hace resaltar sus bíceps Siempre he tenido debilidad por los hombres tatuados Y ven Adán gira un poco para enseñármelo mejor ¿Te gusta? Muy bonito ¿Es un símbolo? Sus labios muestran una sonrisa burlona Por supuesto para recordarme lo que se supone que debo encontrar ¿En serio? ¿Un ángel? ¿O una mujer digna de serlo? Ay, ahora de repente quiero ser su ruta Ay, yo tenía antojo de Adán Más sería abiertamente dándole golpecitos en el hombro Pues ánimo Oye Me acabo de cuenta que tengo un momentillo Vale, básicamente tengo lo de la oferta de bienvenida que todavía no la he tocado Bueno Ya sé que tú solo buscas a la que se quite la fraquita sin darle muchas vueltas Vaya En absoluto Me siento ofendido por tus injurios Ah, perdón Injuriosos comentarios Busca a quien esté feliz de entregármelas Es un matiz No existe ninguna mujer así en este mundo Lo que no me gusta es el ángulo de Matt O sea le hace la cara rara Matt se me saca la lengua y hace muecas Cogerle del brazo y pegarme a él darle un beso en la mejilla Estoy segura de que algún día encontrarás a una mujer lo bastante loca para ofrecerte sus fraguitas Un concierto con nosotros en el escenario y sería cosa hecha Ada le hace un guiño mientras que Matt da un gruñido Me río Bueno Aún tengo un montón de cosas que instalar antes del concierto Matt Matt ¿Me echas una mano? Claro, no hay problema Te sigo así subir al escenario Dudo si ofrecerme ayuda ofrecerme No, 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 no te ofrece ¿Puedo ayudaros? No tengo nada que hacer hasta que empiece el concierto Háganme mirada arriba abajo No es trabajo para chicas El equipo ha expresado Ok Esta chica podría probarte que puede dejarte hecho polvo con un rodillazo en cierto sitio llevando al mismo tiempo una caja de 40 kilos en una mano Zasca Oh En ese caso me gustaría verlo pero sin el rodillazo por favor Me está gustando el juego Está guay Adam nos lleva detrás del escenario hasta las puertas traseras por donde se filtra la última luz del día Cuando los dos chicos van al parking para buscar las cajas de material dejando que las hojas de la puerta se cierren detrás de nosotros me quedo en la oscuridad Los bastidores tienen un lado fantasmagórico para mí quizá porque me hubiera gustado vivir de la música Oh La luz polvorienta que se desprende de las paredes negras las cortinas del escenario la tribuna y el lado mágico de la vida de músico me despierta Me falta el aire Despierta mis deseos Devorarle el espacio con la mirada sujetar la puerta para ayudar a los chicos A ver y lo suyo sería echar una mano no sé tú Adam aparece en los bastidores cargado con una gran caja y patas de metal Marley sigue llevando en los brazos uno de los últimos amplificadores Los otros ya están colocados en el escenario ¿Puedes con esto? ¿Con eso? Mi tono burlón le hace arquear una ceja ¿No has visto mis músculos? Coloca el amplificador en el suelo y así ve su bíceps bastante bien esculpidos pero sacude la cabeza bromeando No ¿Dónde? Tocar su músculo poner la mano como bísera para buscarlo me voy a meter con él Tensa el músculo y fantaseo con todo lo que ya no tengo a mi lado Me burlo de él con la nariz casi pegada a su piel No, en serio no veo nada Más gruñe mientras que Adam estalla en carcajadas ¿Os conocéis desde hace mucho? Parecéis muy buenos amigos Algunos meses pero esta chica es como una sanguijuela Vaya gracias Yo también te aprecio ¿Una sanguijuela? Lo digo tan alto que mi voz parece rugir en la sala Me rasco la garganta y arrobo la nariz Sí Estás tan cerca de compañía que pare Ah, vale Estás tan necesita de compañía que pareces un pequeño parásito que se pega a mi pierna Quiero recordar que tú fuiste el que me invitó al concierto ¿Vale? O sea Quiero recordar que tú fuiste el que me invitó al concierto Ojo con ese dato Entre tú y yo Max Eres tú quien tiene la suerte de que yo te soporte Toma Que te dé Nombre Háganme de la razón inmediatamente Esa chica es la voz de la sabiduría Asiento con la cabeza frenéticamente No es cierto Dilo por ti Dijo que me sigas porque soy más nánimo Claro, claro Levanto los ojos al techo y Adán desiste Prefiero explicárselo yo misma Trabajamos juntos Más ocupa la mesa de al lado del cárter del corpo Seguro que no te aburres No, pero confieso que esta cabeza de chorlito hace mi vida más alegre desde que la he invadido Ah, ¿ves? Querías tú sin mí Sabes que te llama cabeza de chorlito ¿verdad? Paso un brazo por mi nuca Quito su brazo en broma paso mi brazo en torno a su cintura amistosamente Me lo pregunto todos los días Más me dedica una larga sonrisa y se va hacia la puerta para ir a buscar el resto del material Adán lo mira riéndose Lo peor es que siempre ha sido así Me encojo de hombros con mueca de despanto Y no me gustaría que cambiara pero no se lo repita eso si no va a ponerse insoportable y desborda energía nunca se cansa Asiento con la cabeza sonriendo y me lanza sin previo aviso un par de vaquetas Las cojo al vuelo casi las dijo que no, hombre tú pilla Ahí, a lo guay Sorprendida sujeto las vaquetas entre mis dedos y luego levanto los ojos en su dirección Al moverse hacia atrás sus músculos se marcan bajo su camiseta blanca y su ángel negro se muestra en sus bíceps Me guiño enojo Me da la suerte ¿Y? ¿Ah sí? ¿Y eso? Una chica guapa que coge mis vaquetas tengo que responder a su pregunta No insuspiro de esa esperación ¿Debo creerlo? Fíjelo, por favor Eso motiva mi ego Me he hecho a reír Vale, entonces voy a apretarlas contra mi corazón mientras que tú acabas de descargar esas enormes cajas que soy incapaz de llevar Parte de mis vaquetas es mucho mucho más importante Ok Se aleja hacia la puerta con una risa divertida que provoca en mí Un arqueo de ceja una risa como eco de la suya No, hombre vamos a llevarnos bien Adam es definitivamente un personaje tan curioso como divertido Su buen humor es contagioso ¿Por qué tengo el presentimiento de que Colin me va a dar mucho drama como Peter? O sea no sé por qué pero tengo ese presentimiento Los chicos desaparecen y vuelven cargados de nuevas cajas mientras que colocan la carga en todos los rincones de los bastidores Yo fisconeo entre las cajas negras Canturreo como si nada levanto una o dos tapas por curiosidad Adam levanta la cabeza y me observa con las cejas levantadas ¿Qué? Tienes una bonita voz eso es todo Oh, gracias Lo digo en serio no para duelarte Me siento molesta me siento abetesa diciendo algo bueno Soy consciente de que no está ligando conmigo un plan pesado Me siento alagada de que un músico aprecie mi voz Agito su baqueta sonriendo Cuando era más joven cantaba un poco como aficionada claro y tocaba el piano hace una eternidad que no pongo mis dedos en un teclado Sonríe Sin embargo es la única cosa que me ha traído a Nueva York al dejar a mi familia ¿A qué me he traído? Tengo un piano en el salón Un llamado Es triste no utilizarlo y dejar que se convierta en un objeto inútil Adam se encoge de hombros A veces se pierde la sensibilidad o la motivación Son cosas que pasan Para mí la música es mi manera de respirar Uy, qué larió Cuando suelto las baquetas sobre la batería tengo la impresión de que mi cerebro se despega de mi cráneo Es algo mágico pero bueno tienes que encontrar tu duende, Taylor Sonrío me siento nostálgica Sonrío Me recuerdo con placer la sensación de las teclas bajo mis dedos En cierta forma es un poco refrescante eso de hacer otro tipo de Easy Love Siempre estoy con Drogo Peter tipo vampiros Víctor Hacer este a Colleen se siente un poco refrescante es distinto No sé Me gusta Más deja caer una caja al suelo echando pestes por un dolor de la espalda y más abajo y luego nos mira con aire sospechoso Madre permitiría mi señora pero desconfío de este de este bribón Creo que en secreto está colado por usted Sacudo la cabeza mirando en dirección a Madre cuyas mejillas parecen arder Taylor y yo que va se comportaría con mi madre imposible se apara bien las síbalas las síbalas o leyo sílabas Hans Hans se ríe sentado en una caja haciendo rodar un lápiz de papel entre sus hábiles dedos después lo pone detrás de la oreja su cabello rubio lo tapa y lo disimula en parte dejando el extremo de goma asomando Yo ya lo he oído cantar Taylor lo hace bien lo admito La última vez que me oíste cantar dijiste que un cerdito de bollado haría menos ruido Hans se echa a reír y pone su brazo alrededor de mis hombros pega su mejilla a la mía Lo empujo dejo que lo haga Tengo el presentimiento de que más va a ser la ruta contraria por así decirlo No sé Debes admitir que soy un mentiroso sin igual No, eres un biribón sin igual un estafador de primera Se echa atrás abriendo mucho los brazos orgulloso de sí mismo Taylor acabas de hacerme el mejor cumplido de mi vida La madre que trajo a este señor y será el único ignorarlo Venga ya pasa un poquito Adam suspira No te cansas nunca Constantemente Cambiamos nuestros sitios Yo subo al escenario y tú vas a trabajar con él ¿Sabes tocar la batería? Si puedo dar rienda suelta a mi imaginación musical Simulo tocar con las baquetas en las cajas sacudiendo la cabeza y el cabello en todas direcciones Vaya tienes potencial estoy seguro Me sonríe y se levanta Yo añado en tono serio Me encanta este ambiente esta pequeña tensión que reina entre bastidores no sé es apasionante como si hubiera tomado toneladas de cafeína y la única cosa que pudiera tranquilizarme fuera aparecer en el escenario ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo estoy grabando ¿no? Sí Más me contempla con cara sorprendida mientras que más asiente con la cabeza será Adam ¿no? Adam me contempla con cara sorprendida mientras que más asiente con la cabeza o al revés Oh sí siento eso todos los días en mi vida coger las paquetas subir al escenario tocar música es el estrizante Asiento me da un poco de envidia Nah Hombre Asiento Me gustaría estar en su lugar No hay palabras para describir lo que se siente Es algo potente Sé exactamente lo que siente y lo echo de menos Más y Adam se dirigen a la furgoneta del grupo abarcada en el parking para buscar la última caja Yo sigo fisgando entre bastidores No todos los días tengo la ocasión de pasearme en medio de instrumentos de música que durante mi infancia y adolescencia estuvieron a mi lado reconfortándome Con frecuencia añoro la sensación de provocada por la música que nacía de mis dedos y de mi alma Me gustaría volver a sentir esa sensación de nuevo preferiría olvidarla para no echarla de menos Nah hombre la primera no El escenario sigue desierto excepto por la batería ya instalada una guitarra colocada contra un amplificador bajo patas del micro Contemplando la sala me viene a la memoria ese viejo fantasma recurrente Subir al escenario sentir el haz de los focos en mi cara percibir físicamente la vibración de las notas musicales Me gustaría notar la subida de adrenalina la subida perdón los nervios las aclamaciones del público pero sobre todo experimentar esa libertad loca que nace de la melodía No existe nada que supere las notas que se deslizan sobre la piel a veces ni siquiera el amor en brazos de un hombre igual a ese sentimiento Ninguna de mis sets ha conseguido sobrepasar esta emoción violenta que me invadía tantas veces cuando tocaba el piano Levanto la tapa de una caja miro con devoción entre dos estuches negros veo una guitarra eléctrica magnífica fascinada tiendo los dedos hacia el mástil para rozar amorosamente las cuerdas cuando de pronto algo me despega del suelo Pego con la espalda contra la pared las vaquezas ya dan se caen al suelo y hacen un poco de ruido ¡Uff! Unas manos me atrapan por el puño y unas altas siluetas se hierguen ante mí sumiéndose a la oscuridad ¡Uy! su cara está parcialmente oscura por la penumbra y una larga melena Ah, vale, y su larga melena negra. Solo veo dos líneas abiertas en una mirada clara brillando con una chispa furiosa. Con una chispa furiosa. Oh, este es Colin, ¿no? Vale. Sorprendida, levanto la vista hacia el hombre que tengo delante. Me recuerda de alguna forma a Peter. ¿Puedo usted soltarme, por favor? No sé qué busca este tipo en los bastidores. No porque me tiene violentamente sujeta contra la pared. Me agarra aún más fuerte del brazo. Afortunadamente, su cuerpo permanece a una distancia razonable. Lleva puestos unos brazaletes de cuero en las muñecas y están con el pecho al aire. Es de lo último de lo que estoy segura. De eso y de su ira. Ah, de lo único, perdón. Oh, por Dios. Mi corazón se acelera. El desconocido inclina la cabeza hacia mí. Dejando ver dos pupilas de un azul tan pálido como el desgarro de una capa de hielo. Me pierdo en ellos un instante, sumirgiéndome en los matices de su iris. Me siento un pequeñacer. Digo algunas palabras confusas. Él las ignora deliberadamente, hundiendo más profundamente sus ojos en los míos como respuesta. Espero que se explique, muda. Ok. Escena especial. ¡Uy! La conseguí. A ver. Siento con fuerza la tensión que recorre su cuerpo. Seguramente porque lo distingo cada vez mejor en la penumbra. ¿La intensidad de su mirada puede afectarme así? Maldición, despierta, Taylor. ¡Uy! Otra vez sin cara. Pero por... Espérate. ¿Pero esta chavala no tenía el pelo corto? ¿O lo he soñado yo? Yo pensaba que ya tenía el pelo corto. Bueno, el desconocido me parece gigantesco y tengo la impresión de que me va a devorar viva. Mi pulso se acelera cuando su cara se inclina hacia la mía. Mi sangre palpita en las sienes, su cabello me hace cosquillas en la mirada. Y caen las mechas entre nosotros, creando una cortina para protegernos o ocultarnos del resto del mundo. Su perfume invade mi olfato. Jugando con matices sensuales. Aroma de almizcle y de bosque. ¿Puede un tío provocar tanta lascivia en unos pocos segundos? ¿Pero qué pasa? La tensión se hace pesada y opresiva. Me cuesta respirar. Hasta me parece que mi cerebro se ha ido. Neuronas, volver a mí, por favor. Este momento es totalmente surrealista y ya me había encontrado con cosas mejores. Y mucho menos flipantes. Aún así me tranquiliza el ruido que se oye alrededor. Intento observarlo mejor. Abro la boca, pero me interrumpe. No sé, obsérvalo, ¿no? Tú no pintas nada aquí. Ni mucho menos cuando se trate de tocar mi guitarra. Mi guitarra. ¡Ostras! Esto yo... Su voz es ronca y profunda. Penetra en mi piel. Quema mis venas tanto como sus pupilas. Mi vientre cobra viva y... Viva, ¿eh? Vida y palpita el son de su voz. Voy a arder. Intento mover el brazo. Lo miro bien de frente. Vamos a mirarlo. La intensidad de su mirada me inquieta. Al contacto de su mano en mi puño, despierta sensaciones en todo mi ser y me siento incapaz de hacerle frente. Dios, sálvame de esta situación tan molesta y haz que este tipo me suelte. Yo... Su mirada se vuelve tan fría que estoy a punto de transformarme en un cubito de hielo. ¿Por qué está enfadado? Solo rozado esta guitarra. Su reacción es muy exagerada. ¿Cuál es la etapa siguiente? ¿Me va a cortar las manos? ¡Qué humor tienes! ¿Sabe que con un solo rodillazo podría tocar su otro instrumento y estropearlo? ¡Qué fan! Ya sabéis de fan de esta mujer. La mejor protagonista de Isis López. Me chufan suya. Los labios del desconocido se estiran en una sonrisa aún más ambigua entre la ira y el deseo. Oh my God, me ha encantado. Con su boca se acelera, se acerca peligrosamente a la mía. Suena ruido a mi espalda, sobresaltándonos a los dos. Se aparta entonces un poco de mí cuando se abre la puerta a mi espalda, pero sin soltarme. Me ha gustado. Me ha gustado. Lo admito. La puerta se fiará tras los chicos, dejando que el ruido silencia nuestras respiraciones entrecortadas. Al vernos, Adam exclama. Eh, tío, ¿qué haces? No es una de tus fans. Suéltala. Se acerca a nosotros con el ceño fruncido y más a sus talones. Está conmigo Colín. Es una amiga. El Colín en cuestión ni siquiera los mira. Sus iris están concentrados en mí. Sus dedos siguen apretando firmemente mi puño. Arruga la nariz. Suelta un tis desagradable y dice Aunque sea tu amiga no tiene nada que hacer aquí. Vaya que amable. Mi mira conteste. Yo he hecho humo. Me siento avergonzada. Tira para adelante que le den. Tira para adelante. Siento la necesidad casi física de darle una patada en ese sitio. Es dentador. Se lo merece y vista su manera de tratar a las mujeres. Me controlo para responderle en un tono lo más incisivo posible. Le estaba dando suerte a tu amigo cuidándole sus baquetas. La señalo en el suelo con cara molesta. Colín baja los ojos sobre los palos de madera y luego los sube perezosamente a lo largo de mi cuerpo con una sonrisa forzada en sus labios. Me siento desnuda y horriblemente vulnerable bajo esa mirada de hielo. Ya veo hasta qué punto eres brillante cumpliendo tu tarea. Proteger las baquetas de Adam. ¿Por qué tengo la idea el presentimiento de que está tratado de insultarme? ¿Por qué es que tengo ese presentimiento que quiere insultarme con esa frase? Le contesto inmediatamente que él fue el que me impidió llevar a buen fin mi tarea. Confusa, busco la mirada de Adam para que me dé un poco de apoyo. Así que no es un afán, ¿eh? Le voy a pegar, lo juro por mi vida. Por fin se decide a soltarme y da unos pasos atrás en medio de las cajas con una sonrisa con su sonrisa clavada en mi cara como si estuviera clavada en ella. Con la luz difusa del bar puedo ver mejor sus rasgos. Es peor de lo que me imaginaba cuando estaba tan cerca de mí. No es solo guapo sino que desprende un magnetismo que parece arrancar de mi cuerpo nervios desde el seo. Mi cuerpo es un sucio traidor. Su largo cabello negro marca una cara atallada en el mármol. Su nariz es fina y recta. Sus labios ligeramente son rosados muestran curvas carnosas y apetitosas. Su torso desnudo está esculpido en finos músculos. Casi puedo contar el número de abdominales que recorren su vientre. Miro detenidamente abarto rabiado entre los ojos. No, no, no. Él te ofendió primero. Tú tienes el derecho a mirar. Me imagino que este tío es un ligo. Siento que me pongo colorada cuando me cruzo con sus ojos burlones que me reconfortan en esa imagen de depredador. Es absolutamente consciente de lo que desprende. Me dirige una sonrisa desagradable, se da la vuelta y coge la caja de las manos de Adam. No quiero verla más aquí. Vaya, gracias. Yo también te aprecio. Voy a besarlo para hacerla. Ay, ¿qué hago? Vale, me gustan estas opciones, ¿vale? O sea, es que tengo la idea de que si me lanzo para hacerlo callar, se va a echar para atrás, me va a soltar algo o algo así. Hace claro. Va a acabar mal, tengo el presentimiento. Pero voy a matarlo lentamente también. No sé, me encanta ser protagonista, en serio. No sé cuál elegir. Ah, voy a matarlo lentamente y voy a besarlo para hacerle callar. Sí, desde luego acabaría mal la cosa. Creo que voy a coger la segunda. Creo que no va a acabar bien si elijo la primera. Suelta esa frase como si me escupiera encima y luego se va cerrando la puerta de los camerinos. Pero qué imbécil. Adam suspira. Me siento confusa, tendría que haberle dado una bofetada cuando tuve la ocasión. Tendría que haberlo golpeado. No, hombre. Más se acerca a mí que sigo mirando fijamente la puerta por donde se ha ido Colin. Me pregunto qué acaba de pasar, viendo su relación o los motivos por los que está enfadado. Todo por una guitarra. Creo que no es cualquier guitarra. ¿Estás bien, Taylor? Me agacho para recoger las baquetas de Adam y apretarlas contra mi pecho como si fuera un talismán. Ah, sí, no te preocupes. Eso es lo que... En fin, apenas toqué su guitarra. ¿Comprendo su reacción? Yo no comprendo su reacción. Yo no lo entiendo. Tiene que ser porque es importante paralelo o algo así, pero... No sé, tanto como para acorrarme contra una pared. Hola. Un instrumento es algo valioso, cierto, pero pensaba que iba a lanzarla contra la pared. Su reacción es desproporcionada. Más me sonríe, Adam se acerca y le doy las baquetas. Es un poquillo temperamental, no le hagas mucho caso. Coge sus instrumentos arqueando una ceja y bromea. Parece que has visto un ovni. No, pero seguramente habría sido más instructivo. Más se ría acariciándome la cabeza como si fuera un perrito. Suelta un suspiro de desesperación y miro de reojo de nuevo a la puerta. Me pregunto lo que le ha hecho ponerse así. Muy cuesta creer que solo por rozar su guitarra se ponga fuera de sí. Un segundito. Menos mal que no le he cogido su cepillo del pelo. Vale, pues lo voy a dejar aquí, ¿ok? Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente y adiós.